Un lindo viernes, un día de preparación y que en realidad este estudio de esta semana haya hecho mella en tu corazón. Entender completamente el gran sacrificio, la muerte y las grandes palabras de Aquel que dio su vida antes de que tú y yo naciéramos. Porque Él ya te había visto a ti y a mí para redimirnos el día que se nos presentara estos hermosos temas. Que Dios tenga bien reconocerte como el hijo obediente a la gracia del Señor. Hoy, para resumir este hermoso tema de esta semana, nuevamente el pastor José Boro está aquí con nosotros para compartirla. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes allá en sus hogares también. Vamos de inmediato a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Hoy estamos finalizando esta lección de esta semana. Mañana vamos a discutirla en la iglesia y esperamos, oh Dios del cielo, que la manifestación de tu espíritu se deje ver en cada persona que esté hablando de una manera fuerte, de una manera agradable y convincente de esta parte de Cristo en la tierra. Gracias porque en la cruz Cristo venció. Y hoy nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Bendícenos, oh Dios del cielo. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Bien, mis queridos, una parte interesante y es que tenemos aquí, que es que el verdadero cristiano se centra en la cruz de Cristo. El verdadero cristiano. Hay mucha gente que se centra en otras partes, que se centra en San Gregorio Hernández, o se centra en la Virgen María, o se centra en Guadalupe, etcétera, etcétera. Pero el verdadero cristiano se centra en Cristo. Todas las religiones en esta área y en América creemos en Cristo. Muchos, claro, no creemos. Pero el verdadero cristiano hace también lo que Cristo nos dice. Hay varios apuntes que aquí hice. Y quisiera leerlo. El mayor sacrificio, dice, que jamás se haya realizado, se ofreció cuando el Rey de todo el universo, a nuestro Señor Jesucristo, lo vio morir en la cruz. Ese es el mayor sacrificio, ese es el mayor monumento que podemos ver. Nos dice otro punto más. Jesucristo vino por varias razones. Una, para redimir al hombre de la maldad. Nació como hombre. Otra es también para revelar el verdadero carácter de Dios. Otro más es, para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas. Para eso Cristo vino. Y también para probar que el primer Adán podría haber obedecido a Dios. O sea, Cristo vino para muchas otras cosas. Especialmente para vindicar el carácter de Dios. Dice también que el monumento más grande es el Hijo de Dios, expirando en la cruz, venciendo el pecado. Y tantas cosas más, dice, dice acerca de Jesús. Lo que se logró en la cruz, hace casi dos mil años, ahora debemos aplicarlo, actualizarlo, actualizarlo, incorporarlo a nuestra vida. Tremendo. O sea, el universo entero está interesado en la salvación. No solamente nosotros aquí en la tierra. Los ángeles y el universo, o sea, las criaturas de Dios. Los otros mundos están altamente interesados en lo que está pasando aquí en la tierra. O sea, nosotros desesperados aquí porque Cristo venga. Ellos también quieren que Cristo venga. Pero hace falta algo. Y es que nos identifiquemos más con la cruz. Porque Cristo lo que quiere es abarcar todo, todo lo más posible. Dice, cuando Cristo exclamó, Consumado es, los mundos, oigan esto, los mundos que no habían caído, quedaron asegurados. Cuando él exclamó, Consumado es. Por ellos, se libró la batalla. Y se ganó la victoria. Nos dice, se ganó la victoria. Y dice más todavía. Dice, Satanás no tuvo lugar en los efectos del universo. Quedó avergonzado. Y dice más, fue respondido para siempre. Así que los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Ese es el punto de la cruz, mis queridos. Y finalmente dice, el maravilloso propósito de la gracia de Dios es el ministerio del amor redentor. Es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles. Ese será su estudio a través de todas las edades sin fin. Junto con nosotros. La gloria y la honra siempre es para Dios, mis queridos. Estamos regocijados con el sacrificio que Cristo hizo. Y estamos esperanzados. Y ya queremos que él venga pronto. Así como Juan dijo, si ven, Señor Jesús. Así nosotros decimos hoy. Porque ya queremos estar con él para cuestionar en todo. El único propósito mío, y de muchos también, es ver el rostro de quien me salvó. Ver el rostro de mi Salvador. Del que me va a quitar todo sufrimiento de esta tierra. Del que eliminó de mí la muerte. Del que el sufrimiento. Del que eliminó de mí el dolor, la angustia, la desesperación. Sí, la desesperación. El estrés. El que eliminó de mí toda enfermedad. Ese es el rostro que yo quiero ver. A mí no me importa tanto el de Adán, el de Aquel, como dicen muchas personas. A mí me interesa mucho el rostro de Cristo. Pastor Romero. Gracias, Pastor. Hubiera concluido de una vez, Pastor. Yo estoy fascinado. Y me voy a quedar con el versículo central de esta semana. Que es Juan 3, 14 y 15. Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Creo para mí que este es el centro. Creo que meditar en estas palabras, porque son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Hablando a un hombre de sabiduría, de estudio, teólogo, instructor, maestro. Pero Jesús, con estas palabras, quebrantó el corazón de este hombre. Este hombre conocía muy bien la historia de Moisés. Sí. Conocía muy bien el cruce del desierto y el mar muerto. Así es. Este hombre entendió completamente a Jesús en estas palabras. Quizás no en ese momento, pero él pudo entender lo que este joven le clamaba. Un hombre de conocimiento de las Escrituras nos dice la historia que vino de noche a Jesús. Y diciéndole y aceptando que realmente ningún hombre que no fuera de Dios podría hacer lo que él había hecho. En verdad que Nicodemo reconocía los milagros que Jesús había hecho. Así es. Y entendía, en las cuales le daba el crédito, que en verdad él era el Hijo de Dios. Jesús le declaró algo que en su momento este hombre iba a aceptarlo. Quizás fue al único que le dio la prueba, porque ni a una Pilato. Así es. Le dio lo que Pilato pidió. A este hombre Jesús le declaró con hechos más tarde la verdad de quién era él. Y por eso, en esta Escritura, miren cómo es de que Jesús le habla a Nicodemo. Vamos de nuevo a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Miren las palabras de Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Él sabía, en realidad, Nicodemo, lo que Moisés había hecho para sanar al mundo o al creyente y realita en el Dios que venía guiándolos. Y por eso Jesús le habla con estas palabras. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es. Nicodemo no expresó en ese momento ninguna duda. Simplemente lo escuchó y esperó quizás ese momento de que este Hijo del Hombre hubiera sido levantado. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús también le dijo. Para que todo aquel que en él cree. Wow. Estas palabras sí fueron fuertes. Mira a Nicodemo. Si tú en realidad has reconocido que ningún hombre en la tierra, si Dios no está con él, puede hacer estos milagros. Pues ahora te digo que yo en sí, si tú vas a creer en mí, no te perderás. Así es. Si no al contrario, Nicodemo, vas a tener vida eterna, mis hermanos, mis amigos oyentes, aquellos que ven estos canales, aquellos que ven estas programaciones, no hay más que un llamado que Dios te está haciendo a ti. Así es. Ven a los que ven. Así es. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Hoy es el día. Arrímate a estudiar, a entender y a comprender. Que Dios en realidad no se alegra con los sabios. Así es. Dios realmente lo que busca es que tengas el interés de escuchar y de leer su palabra. Así como usted dice, Pastor, fíjese qué dice acá en esta escritura. Dice, la revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua que pueda expresar su pleno significado. No hay una lengua, no hay pluma que pueda describirla. No hay mente humana que pueda comprenderla. Cristo crucificado por nuestros pecados. Cristo resucitado de los muertos. Cristo ascendido a lo alto. Es la ciencia de la salvación que hemos de aprender y enseñar por toda. La eternidad, Pastor. Así es. Y no solo eso. Todavía dice aquí una parte muy importante. Que se garantizó la lealtad de todo el universo cuando Cristo expiró en la cruz. O sea, tenemos una parte tan interesante en la cruz. Que aunque el mundo lo declara locura. Pero que para nosotros es sabor agradable a salvación. Nunca más el mundo va a tener una historia tan extensa. Un programa tan lindo. Una fecha tan especial. Que teniendo a un pastor. Teniendo cerca de dos mil años. Todavía está tan vigente en el corazón de los seres humanos. Todavía está tan vigente en tantos templos. En tantas gentes que proclama el nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo debe ser proclamado hasta por las piedras. Hasta por las personas que no creen. A esos que hacen difícil ver un milagro. Esos también tienen que proclamar el nombre de Cristo, Pastor Romero. Amén. Así es. Mi hermano. ¿Qué queremos decirte con esto? Que no hay más que vengas de rodillas a los pies de Cristo. Así es. No hay más oportunidad que es a hoy en vida. Así es. Porque cuando llegues al descanso, ya tu tiempo se acabó. Así es. Por eso hoy, mi querido hermano. Hoy es que aceptes estas grandes verdades. Viendo la cruz de Cristo, vas a poder ver al dador de tu vida. Amén. Aquel que murió y se entregó, aunque solamente tú hubieras sido el que cumplía con sus mandatos, Él, de la misma manera, hubiera muerto por venir por ti y ponerte al lado del Padre. Así es. ¿Quieres tú, en realidad, venir a los pies del Señor? ¿Quieres obedecer su palabra? No hay otra. Así es. Más que la decisión, tú la tienes. Dios no te va a obligar. Dios sabía desde el principio lo que iba a venir y preparó todo para que tú no te pierdas. Así es. Sino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es correcto. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado. Y esperamos en el Señor pronto conocerte y verte entrar a las aguas bautismales. El Señor te guarde. Y un hermoso sábado. Feliz día de preparación. Dios te guarde. Y un hermoso sábado. Gilarde. Gracias por ver el video.